Yeah, 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 el de la, el de la, ah Mañana te casas, tu amiga festejañito aquí en mi cama Pero que felicidad tus papas, otra historia de romeo que en el mundo pasa Ay, mami, diles, diles, como en una noche tú es una dama Ay, mami, diles, diles, que te fugarás en las madrugadas Ay, mami, diles, y diles, ya que te compré el mundo aún me ama Ay, mami, diles, y diles, que lo quieres pero la tentación te mata Yeah, triste por recuerdos conmigo, de apenas a noche he vivido En brilloso no te quieren conmigo, me rezo pa' Dios que sea, Dios que sea La que marte el veintiséis, yo siento mayor, tú tenías dieciséis Era tu cumpleaños pero igual partí el cake Eres mi Barbie, aunque no te gusten los cake Dile, mami, que esto nunca se va a acabar Así que haga lo que quieras que ella nunca me va a dejar Así que diles, diles, como en una noche tú es una dama Ay, mami, diles, diles, que te fugarás en las madrugadas Ay, mami, diles, y diles, ya que te compré el mundo aún me ama Ay, mami, diles, y diles, que lo quieres pero la tentación te mata Ay, yeah, si te pases porque tú quieres obligarte del amor nadie puede Y yo te lo haré, aunque no se debe, te quiero solo pa' mí Ay, diles, mami, que esto nunca se va a acabar Así que haga lo que quieran que ella nunca me va a dejar Mañana de casas, tu amiga se secan y tú aquí en mi cama Para que felicita a tus papas, otra historia de rapea que en el mundo pasa En el mundo Ay, mami, diles, diles, como en una noche tú es una dama Ay, mami, diles, y diles, que te fugarás en las madrugadas Ay, mami, diles, y diles, que aunque te compre el mundo aún me ama Ay, mami, diles, y diles, que lo quieres pero la tentación te mata Ay, yeah, el de la, 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 el de la b Bomber Music Sander M. Cafare M. Cafare Gracias.